Y en Haití, la pandilla que raptó a 17 misioneros, casi todos estadounidenses, ya puso un precio al rescate. El grupo criminal pidió 17 millones de dólares por la libertad de los secuestrados, entre los que hay cinco menores de edad. Las autoridades están en negociaciones para conseguir liberarlos sin tener que hacer el pago, pero admiten que este proceso puede durar incluso semanas. Los misioneros del grupo Christian and Ministries de Ohio desaparecieron el sábado pasado. Agentes del FBI y del Departamento de Estado están colaborando en la búsqueda.